¿Mira lo que es? Ah. Impresionante, aparentemente la persona estaba bajo los efectos del alcohol. Ocurrió sobre República Argentina y Cristóbal Colón. ¿Qué quiso hacer? Y se le perdió la dirección. Pues entró por una casa y eso decía la propietaria. No se hace responsable de los daños que ocasionó esta persona. Porque no hay ni curva ahí, ¿verdad? No. Mira. Tampoco se ve. Es que venía un poco fuerte. Sí, sí, seguro. Perdió el... Al dar el volantazo ya volcó. Qué peligro, ¿no? Uno puede estar hasta en su casa. La hora, por supuesto, permite que no haya habido nadie. Pero ¿qué pasa si estás vos en tu casa a tomar un telemedio? Sí, impresionante. Y decía la víctima en este caso que fue un gran susto para ellos. Y por sobre todas las cosas, menciona que provocó daños a la vivienda y por sobre todas las cosas que el conductor del vehículo no se quiso hacer responsable. Y como decíamos, aparentemente circulaba bajo los efectos del alcohol. Todo lo ocurrió, reiteramos, en República Argentina y Cristóbal Colón, esto de la ciudad de Lambare. Sí, sí, sí. Sí, sí.